Los chakras. Equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta es una meditación clásica para equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Se conoce como la meditación para equilibrar los chakras. Los chakras son puntos de unión entre la fisiología y la conciencia. El primer chakra está en la base de la columna. Aquí veis el rojo. Ese es el color del primer chakra. Y su mantra es LAM. Un mantra es un sonido primigenio de vibración. Cerrad los ojos, centrad vuestra atención. Tenéis que estar sentados o de pie cómodamente. Vuestra columna está recta y centrad la atención en el primer chakra, en la base de la columna. Cerrad los ojos, visualizad el color rojo y pronunciad este primer mantra. Primero en voz alta y luego en silencio, LAM. Ahora centrad la atención en el segundo chakra, que también está en la parte trasera de la columna, pero a la altura de la zona genital. Ahora vuestra atención está en el segundo chakra. Visualizad el color naranja. Cerrad los ojos y pronunciad mentalmente el mantra BAM. Ahora centrad vuestra atención en el tercer chakra, que está aquí, en el pecho, en la zona del plexo solar. El tercer chakra es amarillo. Pronunciad el mantra RAM. Ahora centrad la atención en el chakra del corazón, el chakra del amor, de la compasión, de la paz y la armonía. Está aquí, y visualizad el color verde. ¿Veis el verde? Su mantra es YAM. Así que YAM, YAM, ¿vale? Centrad vuestra atención aquí, en el chakra del corazón. Cerrad los ojos y visualizad el color verde y el mantra es YAM. Ahora centraos en el chakra de la garganta. Su color es el azul, es el chakra de la expresión, y el mantra es HAM. Así que poned vuestra atención aquí. Cerrad los ojos, visualizad el color azul, y luego pronunciad el mantra HAM. Ahora centrad vuestra atención en el sexto chakra. Como veis, su color es el índigo, como el color de la tinta. Y aquí está el tercer ojo, el ojo de la intuición. Poned la atención ahí y cerrad los ojos. Este es el mantra clásico para la intuición, la conciencia superior y el despertar. Repito, el color es el índigo. Centrad vuestra atención en el tercer ojo, y el mantra es OM. Y para acabar, el chakra de la coronilla, en la parte superior de la cabeza. El color son todos los del arco iris, pero predomina el violeta, el color de la espiritualidad, conectando con la conciencia infinita. Centrad ahí vuestra atención y, esta vez, cerrad los ojos y quedaos completamente en silencio. Este es el ejercicio para equilibrar los chakras. Estos chakras, los de la raíz, son los del instinto de supervivencia. Aquí están los sentimientos viscerales, aquí la compasión, expresión, intuición y conciencia superior. En tres minutos, podéis hacer un ejercicio para equilibrar vuestros chakras, y cuando acabéis, os sentiréis relajados, estimulados y en contacto con vuestra alma.